Gracias por ver el video. Darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta celebración. A los que están aquí en el santuario y también a los que nos acompañan a través de las redes sociales. Rezamos en esta misa en acción de gracias por una intención al Cardenal Pironio, por las intenciones que se anotan en la página del santuario, por la salud y el trabajo de Juan y de la familia de pie. Una intención a Sabri, a San José y a la Virgen por estabilidad para Ariel. Rezamos también por el Dana, que va a ser mamá de Felipe hoy. Así que rezamos también por ellos dos. Rezamos por la salud de María Rosa Morazo, Ciro, Irma, Diego, Jorge Walter, René Gorocito, Juan y Marta, Julio César, Silvia, Porota, María Inés. Y por los difuntos, Santiago Cediali, Ramiro y Jorge Fernández, Marina Álvarez y familia, Kitty, Miguel, Mónica Barragán, Juan Ramón García, Guillermo Martín Ibáñez, Julio y María Aguiar, Tomás Monzón, Ángela, Fernando, Fernanda, Rosario, Cristian, Gustavo, Susana, Martín y por todos nuestros familiares y amigos fallecidos. Comenzamos, hermanos, hermanas, nuestra celebración. Lo hacemos poniéndonos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor resucitado, que venció la muerte y así nos dio nueva vida, esté siempre con todos ustedes. Al comenzar nuestra celebración, reconocemos que a veces nos olvidamos del amor de Dios, confiando en su misericordia y abriendo nuestro corazón a su perdón. Pedimos perdón. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho amas, Señor, ten piedad. Y Dios, Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Rezamos en esta misa pidiendo a Dios especialmente por el sínodo de la sinodalidad que se está realizando a nivel mundial y también por el sínodo arquidiocesano de nuestra diócesis de Mercedes Luján. Dios nuestro, que gobiernas a tu pueblo con la suavidad y la fuerza de tu amor, concedele el don de la sabiduría a quienes constituiste como guías de tu iglesia para que ella crezca en el conocimiento de la verdad y en santidad de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento y escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de Neemías Todo el pueblo se reunió como en un solo hombre en la plaza que está en la puerta del agua. Entonces dijeron a Ecedra, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. El sacerdote Ecedra trajo la ley ante la asamblea compuesta por los hombres, las mujeres y por todos los que podían entender lo que él leía. Era el primer día del séptimo mes. Luego, desde el alba hasta promediar el día, leyó el libro en la plaza que está ante la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y de todos los que podían entender. Y todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Ecedra, el escriba, estaba de pie sobre la tarima de madera que habían hecho para esa ocasión. Abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque estaba más alto que todos. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Ecedras bendijo al Señor, el Dios grande. Y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, Amén, Amén, Amén. Luego se inclinaron y se postraron delante del Señor como con el rostro en tierra. Los levitas exponían la ley al pueblo que se mantenía en sus puestos. Ellos leían el libro de la ley de Dios con claridad e interpretaban el sentido de manera que se comprendió la lectura. Entonces, Neemías, el gobernador, Ecedras, el sacerdote escriba, y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Este es un día consagrado al Señor, su Dios. No estén tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Después añadió, Ya pueden retirarse, coman bien, beban un buen vino y manden una porción al que no tiene. Nada preparado, porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Y los levitas serenaban al pueblo diciendo, Tranquilícense, este día es santo, no estén tristes. Todo el pueblo fue a comer y a beber, repartir porciones y hacer grandes festejos, porque habían comprendido las palabras que les habían enseñado. Palabra de Dios. La ley del Señor alegra el corazón. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. La ley del Señor alegra el corazón. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. La ley del Señor alegra el corazón. La palabra del Señor es pura y permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, en verdad, eternamente justos. La ley del Señor alegra el corazón. Son más atrayentes que el oro, que el oro más fino, que más dulce que la miel, más que el jugo del panal. La ley del Señor alegra el corazón. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El Señor designó a otros setenta y dos, además de los doce. Los envió de dos en dos, para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueden, rueguen al dueño de los sembrados, que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda en la paz sobre esta casa. Y si hay alguien allí digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a sus enfermos y digan a la gente, el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, los sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día, Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Como decía al comienzo de la misa, rezamos esta misa que se nos invita a rezar por un concilio, por un sínodo. Y estamos en este tiempo tan lindo de la Iglesia, viviendo un sínodo a nivel universal, el sínodo sobre la sinodalidad, y en nuestra arquidiócesis, el sínodo arquidiócesano sobre la catequesis y la evangelización hoy. Ayer, cuando el Papa Francisco en la misa daba inicio al sínodo universal, invitaba a los allí presentes, hombres y mujeres, reunidos en torno a la palabra, como escuchábamos en la primera lectura, a dejar de lado las miradas personales, los cálculos y las batallas ideológicas. En un encuentro así, donde participa tanta cantidad de gente, en un encuentro así, donde no solamente tienen la palabra el Papa, los cardenales, los obispos, sino que por primera vez en este sínodo tienen voz y voto también los hombres y las mujeres que no tienen algún lugar concreto en el manejo, en el gobierno de la Iglesia. Hombres y mujeres que han sido seleccionados, que han sido invitados especialmente para pensar el nuevo rostro de la Iglesia. Bueno, entonces, dejar de lado los criterios personales, eso requiere de una gran apertura del corazón, eso requiere de una gran apertura del corazón a lo que el Espíritu Santo va a ir diciendo, y eso implica que el protagonista de este tiempo es sin lugar a dudas el Espíritu Santo. Pensemos no solamente en este encuentro en Roma, pensemos no solamente en el encuentro que en la primera lectura se nos contaba, pensemos en nuestro día a día, cuántas veces por cerrarnos en nuestros propios intereses, en nuestros propios pensamientos, nuestras propias maneras de ver, nos cerramos a la riqueza del compartir con el otro, nos cerramos a la riqueza de escuchar lo que el otro tiene para decir. La palabra sínodo significa caminar con, compartir el camino con otros. Y entonces, Papa Francisco y los sinodales de Roma pensarán un modo de caminar como Iglesia, que ciertamente el modo que tenemos hoy de caminar como Iglesia, hay muchos hermanos y hermanas que no les produce la alegría que escuchábamos en la primera lectura. Ciertamente, muchas veces, nuestro anuncio del reino no llega incluso a los lugares donde no somos recibidos. Jesús dice, y a donde no los reciban, vayan igual a la plaza y digan también, el reino está cerca. ¿Cuántas veces ponemos una barrera? ¿Cuántas veces cerramos el corazón al anuncio? El anuncio tiene que ser siempre. El anuncio de la palabra de Dios, de la buena noticia de Dios, no podemos guardarlo, porque nos ha sido dado gratuitamente y gratuitamente lo tenemos que dar. En nuestra Iglesia particular, entonces, este caminar juntos, este camino juntos, tendrá que ver el modo en el que anunciamos las buenas noticias. La catequesis y la evangelización hoy nos invitan a pensar el modo en el que llevamos a Jesús a los demás. Es importante que no nos cerremos en el día a día también, con miedo, al que piensa distinto, al que no tiene la misma idea que yo, porque nos podemos enriquecer con el encuentro con el otro, porque el Espíritu Santo en el encuentro con el otro nos regala grandes cosas. Tengamos presente y pidámosle a María esto que nos recuerda Papa Francisco, que la Iglesia no sea una aduana, que la Iglesia no sea solamente de unos pocos, sino que la Iglesia sea casa de todos, todos, todos. Pidámosle a María, ella que nos acompañe en el camino y que ha recibido durante este fin de semana a tantos hijos e hijas que se han puesto en camino hacia esta casa y que han encontrado una casa abierta, porque María así lo quiere, también que como Iglesia podamos ser una casa abierta, con un corazón abierto y dispuestos a anunciar la buena noticia a nuestros hermanos y hermanas. Que así sea. te ofrecemos Señor el pan, pan de vida te harás y así juntos podremos ser como hermanos al fin. Es el signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está para que vos Señor vivas en bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad con sincera humildad. Señor queremos ofender amor alegría dolor y en nuestra pequeñez el cansancio también dejar a tu pie oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Perdónense y gloria de su nombre para nuestro bien y en de toda su santa iglesia. Dios misericordioso mira los dones que te presentan tus hijos y concedeles la gracia de tu luz para que comprendan lo que es recto a tus ojos y lo pongan en práctica con fidelidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno tú nos concedes lo que más conviene en cada momento y dije sabiamente a tu iglesia asistiendola siempre con la fuerza del Espíritu Santo para que con un corazón siempre dócil a tu voluntad no abandonen la plegaria en las dificultades ni la acción de gracias en las alegrías por Cristo Señor nuestro por eso unidos a los ángeles te alabamos cantando con alegría Santo 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 es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio nuestro cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan por eso te rogamos Padre misericordioso que envíe tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo en la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos hermanas aquí está Jesús vivo este es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor Jesús por eso padre santo al celebrar el memorial de cristo tu hijo nuestro salvador a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de cristo que se nos ha confiado y concedenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu hijo cuyo cuerpo y sangre comuneamos vivificanos con tu espíritu padre omnipotente por la participación en estos misterios y a que nos configuremos a imagen de Jesús consolidanos en el vínculo de la comunión con nuestro papa Francisco nuestro obispo Jorge Eduardo su obispo auxiliar electo Mauricio los demás obispos presbíteros diáconos y todo tu pueblo a que los fieles de la iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente en servicio del evangelio concedenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que participando en sus penas y angustias en sus alegrías y esperanzas les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino acórdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admitilos a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y allí con Santa María la Virgen Madre de Dios nuestra Señora de Luján con su esposo San José los apóstoles los mártires el Santo Cura Brochero y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría y con una apertura de corazón al Espíritu que nos anima y que nos vivifica digamos como Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal libranos Señor de todos los males concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Jesús que dijiste a tus amigos la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedenos la paz y la unidad que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con todos ustedes nos damos como hermanos un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos hermanas aquí está Jesús Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a este encuentro con el Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme un saludo de Dios que la paz Amén. 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 Oremos, hermanos, hermanas. Amén. Dios misericordioso por estos sacramentos recibidos, confirma a tus hijos en la verdad y ayúdalos a buscar la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En un poema, una oración muy linda que tiene el Cardenal Pironio, nos invitaba a ser presencia de Dios. Y entonces nos decía que ser presencia es ser caminantes en un camino poblado de hermanos, gritando en silencio que Dios está vivo, que Jesús está vivo y que nos tiene tomados de la mano. pidámosle a la Virgencita, entonces, que nos ayude a caminar juntos. Esto que rezamos por el sínodo, que nos ayude a caminar juntos, de su mano y de la mano de tantos hermanos y hermanas. Le decimos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Amén. Que descienda sobre ustedes, sobre su familia, sus buenas intenciones, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado el amor de Dios en nuestras vidas. Vayamos en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Los que quieran recibir la bendición con el agua bendita, los invito a acercarse aquí adelante. Que tengan todos un buen regreso a casa. Mientras recorres... Amén. Amén. Amén.